hola soy grec el geek y les presento esta semana otro vídeo sobre magic the gator ring esta vez vamos a hablar sobre la filosofía fire magic the gator ring y el daño que ha causado lo primero que vamos a hablar es que es esto básicamente es una filosofía aplicada por el equipo de creación de cartas de wizards of the coast desde war of the spark hasta la actualidad en todos los sets de standard que han habido en este tiempo verdad la cual tiene cuatro fundamentos con las letras de esta palabra verdad la primera es for fun lo cual sería un juego divertido con diferentes estilos de juego y que cada juego sea único cartas para diferentes audiencias i for inviting un juego accesible para jugadores tanto veteranos y nuevos que muchas estrategias sean viables for replayable de que el juego se puede jugar varias veces para eso se necesita balance y diversidad con gran cantidad de ex viables y for exciting que sea emocionante leer las cartas y pensar cómo jugar con ellas con variedad de arquetipos ahora procedo a profundizar en cada uno de estos principios que tienen primero la efe y lamento decir que no siempre resulta divertido juego con estos cambios que han habido recientemente veamos estas tres cartas son tres cartas que están ahora en standard cartas muy complejas realmente entretenidas con costa de mana justo habilidades únicas que pueden calzar en cualquier deck teóricamente verdad de las cuales la que le he visto más el juego es a tips guilt enforcer verdad en el de mi rogues por lo menos el metajuego que juego en arena verdad como digo son el tipo de cartas que se lo más que hacemos con estas cartas y no podemos tener suficiente variedad cuando sacan una carta como ondas que domina el metajuego totalmente en pantalla tenemos unos cuantos tenemos unos cuantos datos de torneos pasados en los cuales aún más el dominante era bastante precedente en torneos verdad y eso pasaba cuando estaba con uro uro fue baneado y estoy viendo unos resultados del último evento de standard que hubo el fin de semana pasado en el cual era un clash qualifier de que tu 450 participantes y que fue el primer efecto el primer evento estándar después del bandero 10 del top 16 fueron de ex de oma de algún tipo 63% de los decks 55 desde el 1 fueron de ex que no fueron derrotados que tenían a ondas en total el 43 por ciento de los decks con ondas fueron los que estuvieron presentes ahí el siguiente arquetipo más presentado fue de mi rogues que tuvo 8 por ciento del torneo verdad el porcentaje de mi rogues es mucho más justo y es el porcentaje que uno esperaría realmente de un buen de que standard de que hayan unos decks con 8 10 14 por ciento verdad no más de 40 por ciento por lo cual yo digo que no es lo suficientemente divertido por las cartas que hay que tienen mucho más poder que otras y no causan suficiente variedad en el metajuego ahora hay form inviting veamos esto tiene que ver con el hecho que el juego sea interesante para jugadores nuevos y jugadores veteranos un jugador nuevo no creo que disfrutara mucho el hecho de que lo fuera anexos of fate prácticamente infinitamente con guay de reclamation o que el oponente jugar a fire son y version ni pudiera jugar permanentes gratis verdad bueno spells gratis no creo que fueran cosas muy divertidas o que invitaran a jugar incluso jugadores veteranos que estudian el metajuego de standard no iban a estar muy contentos con ese tipo de de ex presentes en el caso de nexus of fate hay ciertas complicaciones más lo primero es una carta de bulla box básicamente se podría conseguir comprando la caja de m19 lo cual hacía muy cara y por otro lado hacía que sólo existirá foil por lo cual los tornillos en vivo la gente tiene que usar proxys porque era una carta foil extremadamente torcida como si fueran unas unas papitas pringles y no se podía jugar sin que supieran que era verdad ahora si hay cartas que podrían ser interesantes y que hagan que la gente siente invitada a jugar el juego como que alguien juegue white winnys con barrique poniendo bastantes tokens o jugar mutate con brocos y otras cartas de éstas a traer criaturas del de confín artisan usar humanos con curro verdad o usar cartas que ya existían antes como green tutor para atraerse algo bastante poderoso o la bane slayer angel que en su primer tiempo en estándar terá famosísima pero ahora y nada más está verdad pero no por qué como hay muy pocos arquetipos viables en muchas cartas interesantes que a uno le gustaría jugar pero competitivamente no se pueden jugar del todo ahora replayable pues veamos estas cartas por ejemplo filth of the dead bill of summer of the crowns y euro titan un hecho que son cartas que se podían jugar mucho porque eran muy útiles y muy fuertes verdad pero terminaron baneadas por ese tipo de fuerza entonces no son muy re jugables porque dentro de muchos formatos fueron baneadas y también tiene un componente económico digamos de que uno le salió esa carta en magic arena o que usó wild cards para crearla la devuelven la wild card y punto pero qué tal la persona que invirtió para comprar su sed de euros su sed de oco su sed de lo que sea y se lo banean termina no pudiendo jugar esas cartas de gran valor en su vez lo cual le quita la re jugabilidad pues de una manera bastante explícita sin duda ahora y for exciting veamos por ejemplo los compañeros aquí varios que tal vez algunos no fueron tan usados pues tienen habilidades bastante emocionantes como bosch que puede doblar el daño de permanentes de costa impar así no podría tener su de costa impar oca gira para la infinidad de gente que le gusta jugar gatos lleganza para dex que ocupan cinco colores como golos lutri que podía cooperar un hechizo teniendo flash verdad pero resultaron cartas demasiado poderosas en el caso de lutri fue baneado de commander antes que saliera y tuvieron que hacer un nerfing de los compañeros pagando tres manás para ponerse en la mano lo cual mató su viabilidad totalmente y los hace mucho menos emocionantes ahora dije daños pero cuáles daños hemos tenido en los metajeros de juegos de magic por esta filosofía el primero es con el famoso oco cuando vimos a oco en los previews del brain tal vez no estamos tan preocupados porque no sabíamos que era un toque de comida verdad o tal vez no analizamos de que el transformar un artefacto criatura en un el que quitándole las habilidades podría afectar en demasiado del deck de los oponentes y tal vez no tomamos en cuenta que todos sus habilidades menos sus ultimate le da mucho más contadores de lealtad que comienza con cuatro por lo cual no lo no lo mata un lightning bolt ni un lightning strike ni un shock ni el hechizo rojo de turno al final salió el cual influyó en standard en brawl en historic en modern pioneer y legacy en standard era muy lógico que pasara porque el poder de cartas verdes azules en las últimas expansiones ha sido impresionante simic muchas veces no ha servido para nada es bueno que sirva sin duda pero tampoco que sirva a este punto en el cual sea tan dominante en brawl formato que juegan cuatro personas pues las pobres cuatro personas terminó de usando oco de commander ahí porque qué pasaba si no usaba un oco de commander baja uno el commander de uno el otro baja oco de commander y el commander de uno que no era oco ups se volvió un elka en historic básicamente un deck parecido que el de standard en modern incluso john tus orante tiempo unas cuantas tierras que daban a man azul para incluirlo en pioneer igual y en legacy también un gran problema ahora por eso en diferentes momentos terminó prohibido en standard brawl historic modern y pioneer en legacy todavía está y lo considero una gran molestia para el meta juego porque lo ha mutado de una manera increíble muchos de ex que podían contar con criaturas bastante poderosas o con artefactos bastante poderosos como de ex como reanimator con su gris el banto de ex como red prison con sus cartas como calis of the void y twin is fear básicamente pierden demasiado cuando alguien baja un oco porque ese oco pasa que ese gran gris el bant sea un elka puede hacer que la transfer sea un elka puede sobrevivir de una gran manera porque puede tener seis contadores cuando baja puede recuperarle vida a su dueño realmente es como un play walker prácticamente inmortal a menos de que un dulce de red elementa blast o pyroblast y soy de los que aburran que también tienen que manejarlo en legacy creo que en vintage si está bien si hay una cosa curiosa cuando alguien ganó un torneo transformando su black lotus en un el con oco y así hizo tres años yo creo que se necesita en ese formato si sirve bueno en commander donde es un objetivo bastante claro para los otros tres jugadores y si cumple una función justa ya que en ese formato hay muchas más respuestas tres jugadores en contra de él por ejemplo ahora hablemos de las habilidades estáticas que no aplican al dueño del prince walker tenemos cartas como teferi narce ticar que hacen que los instans del oponente no sirvan que el oponente no pueda robar más de una carta por turno y que las habilidades activadas de los artefactos que controla el oponente no puedan ser activadas cartas similares en el pasado como nul rot para carl podrían decir de que ninguna arte ninguna habilidad de artefactos se puede activar verdad o cartas que pasaban que nadie podía tomar más de una sola carta verdad pero estas cartas al ser solamente por sus oponentes invalidas muchas estrategias que son válidas en muchos formatos de hecho tanto narset como khan fueron limitadas en vintage porque en vintage hay cartas que se pueden jugar solamente una copia como time bolt que tiene combos para turnos infinitos y demás pero si la persona con lugar tenía cuatro copias de khan en el de que tenía un time bolt en el sideboard era el equivalente de tener cuatro time bolts en el de principal entonces perdimos mucho el equilibrio de lo que eran los paint walker con este tipo de habilidades estáticas que no aplican al dueño fueran habilidades que le aplicará a todos los jugadores serían mucho más justas porque sería un tipo de stacks mucho más equilibrado y también hubiera un place walker que tenían habilidades estáticas mucho más pues mucho más tranquilas menos opresivas a la par de éstas digamos que esa fue una de las cosas que nos trajo la filosofía fire que si ha causado bastante daño en metajuegos tomando en cuenta que teferi lo banearon en el estándar un poco tarde pero al final se lo hicieron verdad y por carne en modern banearon mi coste en latis también y también tenemos a los compendios que estuvieron presentes en todos los formatos posibles louros tuvo una gran presencia en modern en pioneer también en legacy y hasta en vintage resultaron casi obligatorios para jugar competitivamente porque el de que uno jugara tenía que jugar un companion o estaba en desventaja contra el de que usaba el companion ya que cartas como louros le daban avance para que los permanentes en el cementerio volvieran cartas como sirda con un vas al monolith en legacy podían hacer más de infinito rápidamente igual giruda también en legacy tenía su de combo que puede ganar turno uno con mucha suerte verdad entonces resultaron cartas que mutaron el metajuego de una manera increíble verdad siendo cartas que están preparadas por un metajuego por ese estándar pero no no sólo para estándar curiosamente louros es la única carta baña de vintage que no es por una razón fuera lo común como las cartas que tienen ante o las cartas que ocupan lanzarlas al aire como case orb ya que si la limitaban daba igual porque igual la mayoría de gente jugaba solamente una copia del urus entonces pasó esto igual ya sabemos del nerfeo que le hicieron de tener que pagar tres manas para ponerle a la mano eso acabó con su historia pero igual fue un momento bastante vergonzoso para magic que algo alterará así el metajuego en eso vimos como esta filosofía ha sido bastante dañina para magic en general no significa que no pueden haber cartas poderosas si lo pueden haber pero que sean cartas que sean equilibradas ahora hablando de cartas tenemos cartas que son nuevas que no son equilibradas ya hay musuro que por tres manas puede hacer una cantidad gigantesca de cosas se asesora cual que en commander competitivo se volvió un problema porque es un win con de tres manas ella y demoní consultation puede ganar turno tres turnos y con suerte turno uno si no hay interacción de por medio y aunque lo haya hay force of will y otras cartas que pueden evitarla vale of summer ha afectado una cantidad de formatos increíble y ha afectado a cartas negras y azules de una gran manera quiere usar uno dos o cosas así pues no quiere usar uno un counter spell pues no realmente dex como storm en legacy adoptaron usar verde para que no se interrumpan el storm usando bell of summer y eso les cuenta un más uno en su cuenta de storm por supuesto y con nomnas que ya vimos que en standard es increíblemente dominante es muy fácil activar sus primeras habilidades seguido y también la tercera realmente es una carta que se puede llevar el juego fácilmente este son el tipo de cartas bajo la filosofía fire que no tienen el más mínimo equilibrio que tal vez deberían costar más manada tener menos habilidades no robar carta etcétera etcétera verdad creo que son cartas que nos toca a nosotros probar sin que las hayan probado ellos bien por eso causan tanto problema si pueden haber cartas poderosas sin duda pero que se equilibra así que no afecten los metafuegos de una manera negativa qué hacer al respecto pues alzar la voz tanto wizards como hasbro y todos ellos tienen gran cantidad gran presencia en redes sociales si hablan de sus cosas en sus vídeos podemos muy respetuosamente pues dar nuestras opiniones a favor y en contra de lo que hacen verdad muchas cosas en magic se han modificado por lo que han dicho sus jugadores ya que sus jugadores son quienes financian el juego entonces nosotros tenemos voz y voto en lo que hagamos ahora en adelante con la filosofía nueva que aplica mágica en estándar y que afecta a otros formatos eso sería todo por hoy muchas gracias y si lo desean no olviden suscribirse hasta la próxima